Si hay algo que me frena para no agarrar ese bolso y volverme a mi pueblo, sos vos. En serio, Maite. Yo te quiero cuidar. Te quiero tratar como vos te mereces. No vuelvas a besar a mi mujer. ¿Qué haces? ¿Me entendiste? Mío, por favor, andate. Soltá eso y andate, niño. Que se vaya a él. Tranquilo los dos. Él que se vaya. Me voy ahora mismo. Me voy de aquí. Dale, prima. A ver, primo, seguí. A ver quién de los dos se va. Por favor, basta. Muy bien. A ver, Lucero, yo lo hago con el izquierdo. ¿Qué me entiendes? Es un error. ¿Qué pasa? No lo encontramos, el auto. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Esto es un error. Esto es un homicidio. Este fue ese chistalo sucio que nos tendió una trampa. Amador heredia. Que te partan mil rayos y centellas y que el cielo se le rompe en tu cabeza. ¡Suéltame! Me olvidé de lo corta que es la vida y ahora estoy condenado a vivir en soledad. Ya caí en la trampa de la mentira porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar. Gracias a Dios que no creo en nada. Gracias a Dios que me quema el alma y no paro de dar guerra al corazón. No hay pecado, culpa en mi religión y no paro de dar guerra al corazón. Estamos todos locos. Yo no maté a nadie oficial. ¡Es un error! No, 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 no. No es un error. Esto es una trampa. Es una trampa de ese chistalo sucio. Eso lo va a determinar la investigación. Ahora suban. Escúchame, señor. Yo les puedo arreglar esto. Sencillamente robaron el auto. Nosotros lo encontramos en los muros. Sí, sí, sí. Y no sabíamos nada que estaba ese muerto de adentro. Yo no lo conozco a ese hombre. ¿Cómo lo voy a matar? En la comisaría pueden testificar todo lo que quieran. Ahora suban al cobre. Pero es que tienen que buscar al verdadero culpable, lavador, heredia. ¡Busquen ese gitano, turro! Adentro. No es de buena educación espiar a la gente. No es de buena educación meterse con la mujer de otro. Yo no soy la mujer de nadie, Galina. Que te quede claro, ¿eh? Te dije que te abriera, Josemi. ¿Perdiste la memoria? No. Andate, Galina, por favor. ¡Salí de mi vista, carajo! Señora. Vaya, que yo ya le doy todo esto. Vaya. Espérenme acá. Te tengo que pedir permiso. Por favor, acá. ¡Una mierda! ¡Ya te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Qué pasa? Escuché un gritar a Josemi. No, no es nada. Estás tratando de arreglar unos asuntos con Galina. Cosas de hombres. Nada más. Vení. Las mujeres no debemos entrometernos en cosas masculinas. Tranquila. ¡Petazo de lacras! Tranquilo. No me grites. Y no me amenaces. ¿Está claro? ¿Quieres arreglar esto conmigo? Lo vamos a arreglar, pero en otro momento. ¿Pero quién te crees que sos, viejo resucitado? ¿Vos no existís? Sí, existo. Y eso es lo que te jode. Te dije que no te metieras con ella, carajo. Vamos, que te están esperando las alumnas. Vamos, por favor, Mora, que te están esperando las chicas. Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, no pasa nada. Un tema de negocios y está todo solucionado. Bueno, pero te escuché gritar. Sí, no, no, pero no pasa nada. Está todo bien. ¿Qué pasa? Mientras puedas, Josemi, te va a durar poco. Y vos cuídate. No, vos cuídate, vos cuídate. Vamos, que te tengo que explicar una cosita, por favor. Te espero en el casino. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? No sé, no sé qué quiso decir, no sé. ¿Qué fue todo esto? Está enojado porque está perdiendo terreno en el trabajo. Es eso. Quedad tranquila. Vos seguí... Seguí con la clase y... ¿Seguro? ¿Es eso? Es eso. Seguí con la clase que está muy bien. Está todo bien, mi amor. Está todo bien. Basta, por favor, esto no se arregla. Maite, no te metas. Ella no es más tu mujer, primo, ¿me escuchás? ¿Pero qué pasó? Se volvieron locos. Por favor, ríos. Soltá eso y andate, niño. Está bien. Bajá ese cuchillo. Está bien, lo bajo. La próxima vez que la toque, te mato. Y es en serio. Vamos, andate. Andate. Vos te quedás. Segundo. Segundo, quédate acá. No quiero que te lastime. ¿Es eso? ¿O tenés miedo que yo le lastime a él? ¿Por quién tenés miedo, Maite? Por mí. No entiendo por qué hace esto. ¿Qué gana usted si yo con Lázaro? ¿Amparo? Muy bien, Luz. Amparo. A tu salud. A mí, en realidad, me importa un pito lo que hagas con tu vida. Yo sé qué clase de mujer sos. Conozco muy bien de dónde venís. De modo que no me extraña para nada esto que pasa ahora con Lázaro. Con Lázaro no pasó nada. Pero te encantaría que pasara. Está bien. No te preocupes. Ya va a caer. Anda tranquila. Eso sí, con mucha cautela. Sé discreta. Por ejemplo, no me gustó nada que fueras a hablar con Amparo. No me pareció inteligente de tu parte. Sobre todo que no se entere, Ángel. ¿De qué no te tengo que enterar? Es una sorpresa, hijo. No pregunté. ¿La sorpresa qué sorpresa? Sí. ¿Qué sorpresa? ¡Estás embarazada! No, no, no hiciste. No, no va a caer, mi amor. No va a caer. ¿De qué me está hablando? Pero que si te digo no va a ser una sorpresa. ¿A dónde vas? No preguntes. Ya lo dijo tu padre. Salgo. Punto. Listo, señora. Se pueden ir. ¿Y mi novio? ¿Y el novio? Va a quedar demorado. Es inocente. ¿Es inocente? Todavía no, señora. No lo puedo ver. Está incomunicado. Pero yo tengo que declarar, gente. Pero, nena, yo no voy a dejar que este hombre se salga con la suya de ninguna manera. ¿Cómo la va a cargar con un muerto? Escuchame, no de ninguna manera. Yo voy a hablar con él. Isa, vení para acá. Sentate acá. No te voy a permitir que hables con ese hombre. Te lo digo muy en serio. Vení para... Sentate acá. No vamos, mamá. No. Yo no me voy a mover de acá. Agente. Agente. Venga, por favor. Usted me tiene que tomar declaración, agente. Yo soy la principal damnificada en todo esto. Usted lo puede ver, esto. Después de muerto, eso se entiende. No voy a dar el respeto. Si necesitamos su declaración, la vamos a citar. Siéntese, agente. Me ponen a diosa. Agate, por favor. Siéntese. Escúcheme. Escúcheme. Usted lo que no se da cuenta es que yo fui secuestrada. A mí me llevaron en el auto. Ustedes no me han llegado todavía. Cuando ustedes llegaron, después se encontraron en el baúl. Ay, qué horror. Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Él muere. Él sí. Eran unos fascinerosos. Unos delincuentes. Terrible. ¿Y usted lo vio bien? Los vi, los vi. Los vi mejor que en el cine. Además, hay una cosa muy importante. Porque yo sé quién está detrás de todo esto. Yo sé quién es el cerebro de esta organización. ¿Me entiende? Bien, aguarde un segundo. Otra vez acá. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Mamá, no hagamos más escándalos. Vamos a casa, por favor. No, no, no. No voy a permitir que ese gitano delincuente se salga con la suya. Pero decime, ¿qué vas a declarar si no sabemos si él tiene algo que ver con todo esto? Vos estás ciega. No lo querés ver. Pero él es el responsable de esto. Pero ¿no te das cuenta que los puso sacar del medio a su competidor? Y yo los voy a permitir que Dardo pague la culpa de todo esto. Porque no voy a pagar el paso de ninguna. Ay, mamá. Si te metes... No, no me voy a sentar. Si te metes en presa, escuchame bien. No te voy a venir a buscar. ¡Esa! Vení por acá. Agente. Agente, venga. Quiero declarar. Agente. Silberio, podría ser un poco más despierto, ¿no? Y estar atento también a ver lo que pasaba con el niño. ¡Espíjeme, espíjeme! Si yo le lo voy a entrar al niño. ¿Qué me decías? Aparte, problema segundo, ¿viste? ¡Mi problema! Sí, y vos también. Pero yo también, ¿qué es, tía? Lo único que hice fue parar ese desquiciado. Tomá esto. No me interesa cuál fue el motivo de la pelea. No me interesa. Lo único que quiero es que no haya más peleas en mi casa. Y tené cuidado, ¿eh, segundo? Porque si seguís trayendo problemas, vos te volvés. ¿Está claro, no? Sí, está claro. ¿Y para vos también? Espero que también. Voy yo. Amparo, ¿no te da vergüenza lo que hiciste? Perdón. Perdón. No te hagas la inocente. Le contaste a Jano todo lo que hablamos. La verdad que pensé que iba a quedar entre nosotras, pero se ve que vos no tenés dignidad. Vos me venís a reclamar dignidad a mí cuando estás corriendo como una gata detrás de mi marido. Pero voy de frente. De frente. En cambio, vos sos capaz de hacer cualquier cosa con tal de retenerlo. Se te ve muy desesperada, Amparo. Eso no queda bien en una mujer. ¿Qué es este escándalo? ¿Se lo cuento a usted o se lo cuento yo? Que le conté a Jano todo lo que está haciendo esta chiquilina detrás tuyo todo el tiempo. Para que le ponga un freno. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Andá, Terus. Bueno. No me podía quedar de brazos cruzados, Lázaro. Ella está todo el tiempo detrás tuyo y vos no haces nada por impedirlo y, bueno, ahora es un problema de los Amaya. Que el límite se lo pongan ellos. Nunca más vuelvas a hacer una cosa así. Nunca. Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no paro de la...